Una niña primorosa Y me daba caramelo Prometía muchas cosas Y me daba caramelo Que muchacha, que muchacha Tan hermosa y tan sagaz Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas Cuando yo la enamoraba Con virópolis ongeros Cuando yo la enamoraba Con virópolis ongeros Siempre, siempre me decía No se pierda pa' que hablemos Siempre, siempre me decía No se pierda pa' que hablemos Que muchacha, que muchacha Tan hermosa y tan sagaz Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas Y yo loco por su amor Le pedí su blanca mano Y yo loco por su amor Le pedí su blanca mano Y me dijo como no Y me daba caramelo Y me dijo como no Y me daba caramelo Que muchacha, que muchacha Tan hermosa y tan sagaz Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas Si no fuera tan ingrata Decime lo que opinas como no Y me dice como no Y me dice como no 攻la No бер Şey Y me daba caramelo